Dice, dice Francisco, y mi hijo te tuve que mencionar, pa, dice, no me importa, dice, pero ¿cuánto le mide? Ay, muy bien. Ustedes están así y la tienen así, yo estoy así y la tengo así. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿no entiende? No, no, no. Tú estás así alto, ¿no? Sí. Y la tienes así. Ah, ya. Pues yo estoy así y la tengo así. ¿Algo bien? ¡Hala, güey! Nos sacaste de chingar. Sí. ¿Neta, güey? ¿Algo? No, se han quejado. Ah. Con eso, con eso. Vamos, güey. Ay, ¿a quién le dan pan que llore? Ahí te va, Francisco, por si quieres confirmarlo, pues échale la blada. Todo está en el movimiento. De verdad, güey. Saberlo usar. Como hay gente, hay soldados que tienen una bazooka y si no la saben usar, hay otros que llegan con una 22 y ya te chingaron. Y no fuiste. Es cierto eso. Hay que saberlo usar, viejo. Hay que, no, darle movimiento de alegría a Macarena, dice. ¿Cuál es tu fantasía sexual? Estar como con cuatro colombianas. A la... En un jacuzito. Sí, o cinco, así, varias. Yo solo, así como, ¿cómo se llamaba el Playboy, el viejito? El dueño de Playboy. No me acuerdo el nombre. No, no, no me acuerdo. Pero ese vato, mi respeto, así. A lo mejor estaban con él por el dinero, quién sabe, pero... Está como el Dan Miserie. Malseria, ¿cómo? ¿Cuál es ese? Un vato que navega aparatos grandes, güey, como... De esos de todo terreno, que dispara armas allá en tiros, que... Juega mucho, juega mucho... ¿Canucio? Simón, juega mucho... ¿Pócar? ¿Pócar, Simón? Ya sé quién es. Ese vato, güey, que... Agua, frente. Unas cinco, seis que estén ahí. Que te dejen como limón de... ¿Cómo se dice? De poquero. De taquería. GPI. Qué perrón está con unas cinco, güey. Bolas, a ver, ¿quién? A ver, tú, a ver, ven, a ver, no. Me gustó más la de estas, véngase. Gato, madre. Ay, chiquititas, cómo me traen bien mal. Dice, seguirá apoyando a los tamalá... Tamalácticos. Sí, es un equipo de fútbol de Costa Rica, sí. Mientras haya agua en el bule, hay pa' todos. Van a beber, así nomás, viejo. Bendito Dios. ¿Cuál es lo más aventado que ha hecho, hablando de él? Venía a la cazuela. ¿Qué te puedo decir? Pues no he hecho tantas cosas así, extravagantes, güey. Pero... ¿Has hecho, has estado con dos? No, con dos no. Con una, sí. Ok. Pero en lugares así... ¿En qué lugar fue lo más random que llegaste a...? En el carro, güey, pero así... En un parque, yo decía... Pues tal... ¿Se dieron las cosas? Ni modo. Y ni modo que, como dices tú, no. No, ni modo que no. ¿Sabes, güey? Te voy a platicar una de estas, güey. Yo, inga tú, güey. Que se va a prender el cerro, viejo. Una vez, güey, fui para una morra, yo, güey. Para la salida a sur. Y yo traía, en ese tiempo traía una Mazda, güey. Una Mazda X5. Y, no, pues los asientos las acostabas y cállate la boca. Ajá. Y le dije, ah, voy a pasar por ti. Vamos y comemos unos taquitos de perdida y así. Ah, ya está. Y la morra, güey, cuando pasé por ella, va saliendo con una pijama, güey. Pero de esas pijamitas de chorcito, güey. Que el chorcito es, no es tela de algodón, güey. Esa es de telenovela. Sí, ya sé qué pijama son. Esa es como, como... Telita así como brillosita. Sí, como brillosa. Ándale. Y luego que las vistas son así, no, ya sé cuáles son. Ay, no, estoy recordando, güey, güey, no. Ya sé cuáles son. ¿Sabes, güey? Y salió así, güey, la playa. El chorcito de ese cachetero, pues. Sí, sí, sí. Ay, Diosito. Ya sabías tú. Y sale y le dije, ah, güey. Llegué por ella, se subió el carro. Y lo primerito que le dije, oye, le dije, ¿por qué vienes así? Le dije, y se puso nerviosa, pues. Ella sabía la tirada que tenía. Ah, güey. Y le dije, y me dice, pues, ¿qué tiene? Me dijo. Pues, sí, le dije, irá. Ay, chiquitita. Le dije, así, güey, se me salió, pues. No, no, la neta, fui muy aventado. Y se puso roja. Era, era del, así, güerita, pues, delgadita. Y, y, chiquitita. Se fuiste. Y no sé, güey, pero en ese momento, güey, me dio un calor, güey. Un calor pasadito de lanza. Y ella también, güey, porque yo la miré. Ya ves que cuando uno se pone calenturión, calenturiento, se le brilla aquí, güey. A mí me empiezas a dar, güey. Ándale, la manita. Era, hombre, ya no, güey. Y dije, y va a chingar tu madre aquí, chiquita. No, pues, no llegamos los tacos. No llegamos los tacos. No, me fui de volar, me parqué ahí cerquita, güey, como unas cuadras. Le dije, la neta, le dije, yo sé que tú estás sintiendo lo mismo. Le dije, ¿qué onda? Pues, ¿qué quieres? Y la verga, así como que, ay, no hace nada. No, pues, vente a la verga, agarré el buchi y burlas a la verga. No, hombre, güey, nos prendimos.